A causa de una neumonía posiblemente asociada con COVID-19, falleció una empleada de la alcaldía Bellidupar. La mujer de 35 años se desempeñaba en el área de tesorería de la Administración Municipal. Ana Rosa Nieves se encontraba internada en una clínica de esta capital, en estado crítico, falleciendo en las últimas horas. Nos genera un profundo dolor la pérdida de nuestra compañera Ana Nieves, una mujer y funcionaria admirable, que durante nueve años entregó todo su amor y compromiso a Bellidupar. A sus familiares, amigos y compañeros, enviamos nuestras más sentidas condolencias y apoyo en este momento, anotó la Administración Municipal en su cuenta de Twitter. La funcionaria fue hospitalizada por problemas respiratorios el domingo 9 de agosto, por lo que le fue practicada la prueba para COVID-19. En redes sociales proliferan los comentarios sobre posibles más casos de coronavirus en el Palacio Municipal, haciendo un llamado al alcalde Melo Castro que cierre la edificación para una jornada de desinfección, dado el riesgo que representa para muchos ir a trabajar. Lamentablemente, el fallecimiento de esta joven hay que cerrar la alcaldía, de lo contrario deben garantizar la seguridad de los empleados, visitantes y contratistas. La alcaldía de Bellidupar está colocando en riesgo de vida a esas personas. Muchas empresas en teletrabajo están produciendo. Trinó el exsecretario de Salud del Cesar, Nicolás Morres. CNC Noticias, Bellidupar intentó comunicarse con la Secretaría de Salud Municipal, Lina de Armas, a fin de conocer la situación real sobre los posibles contagios en la Administración Municipal, pero no contestó las llamadas.